Hola, ¿qué tal amigos de Cainel Televisión y Radio Escuchas de Espella Alegría? En este momento me encuentro con una señora emprendedora que nos explicará su método de trabajo que ha llevado junto a su familia. Bueno, emprendimos esta empresa familiarmente con, somos cinco miembros, los cuales son dos menores y tres adultos. Realizamos artesanalmente los productos, como ya verán a continuación. Y bueno, empezamos desde cero como toda empresa de producción artesanal. Tengo un crédito de dos mil bolívares para comprar un órgano y lo compramos. Con esto comenzamos. Y bueno, hemos estado luchando del día a día y comprando lo que vamos necesitando. ¿Cómo hacen para conseguir los materiales para su vida? Cuando inició la empresa... El empleo para nosotros es nuestra vida. Es el día a día. El empleo para nosotros es la lucha que tiene el venezolano a día y a día. Nosotros como venezolanos tenemos que dar el día a día. Y el mensaje yo le puedo transmitir a todos. Y es que si se puede, ¿me entiendes? Tenemos que luchar, no plagear nunca. Tenemos que seguir adelante. Como personas, como seres humanos, como países, no sé. Seguirá adelante. No. 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 Gracias.